Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy horóscopo Gémini del 15 al 22 de noviembre de 2016 marcado por la carta del asesoramiento que ven en pantalla, la carta del diablo y la carta del 10 de oro en el amor les traigo muy buenas noticias a los amigos y amigas de Gémini en el amor, me siento muy feliz porque este horóscopo es muy bonito para ustedes, ok? quiero decirles que de alguna manera es bien importante señalarles algunos aspectos astrológicos que podemos compartir para el amor en esta semana sol en casa 2, así como los delfines juntos se elevan por encima de las olas del mar así ustedes están bien unidos en pareja, podrán elevarse por encima de la adversidad mercurio en casa 3, recuerda que insistir en actividades basadas en tu interés personal, en el amor puede ser en vano si tu pareja no comparte los mismos intereses mercurio cuadratura nectuno, permitir el encuentro y la confianza en pareja será fundamental así como aquella que al quitarse cada botón muestra más de su belleza, así juntos en la intimidad podrán descubrir cada día más de su luz interior bien, amigas, amigos cuando se habla de este horóscopo tengo que recordarles tengo que recordarles Géminis del 15 al 22 de noviembre en el amor tengo que recordarles que son cartas del asesoramiento la carta del diablo les va a dar una intensidad muy potente y el 10 de oro, ya les voy a decir que significa todo eso que dicen todos esos tarot quiero decirles que este es un horóscopo de fuego el fuego ha sido satanizado, pero veamos el sol el sol en el amor es impulso para los que están en la playa, es crecimiento, es vida ¿verdad? para los que se aman bajo la luz del sol en medio de las olas o simplemente un abrazo en medio de un día soleado por eso este horóscopo, amigas, amigos es de fuego en el amor y es de fuego porque también es luz, es comprensión por eso hoy amigas amigos les traigo el mensaje Mosé Ben Semtop de León sí señor les traigo un mensaje súper especial porque andamos en una tónica bien pero bien de espiritualidad profunda porque me estoy quedando sorprendido al ver el nivel de espiritualidad que tienen muchos de mis seguidores ¿ok? muy llamativo el alto nivel de espiritualidad Géminis amor del 15 al 22 de noviembre 2016 así como dos reunidos en una noche de gala bajo la luz de una vela así así ambos sentirán esa energía de formalidad en la relación de pareja y podrán organizar actividades juntos que los conlleven que los conlleven a que logren integrarse así salir una noche para disfrutar de una cena de gala te permitirá te permitirá como hombre disfrutar todo el brillo y elegancia de tu pareja y tú como mujer entenderás la completa fortaleza que tiene tu pareja hacia la relación recuerda que así como aquellos que disfrutan de un día soleado en un yate así tú también podrás compartir con tu pareja al aire libre especialmente al compartir en el mar y disfrutar de un día soleado así amigas amigos cuando se dice que así como dos reunidos en una noche de gala no hay duda los dos en una noche de gala eso lo da la carta del asesoramiento en el amor bajo la luz de una vela simbólicamente aquí representado hoy por este pergamino que ven en pantalla así ambos lo ves sentirán esa energía de formalidad en la relación de pareja y podrán organizar actividades juntos que los conlleven a que logren integrarse le entrego a usted Géminis su horóscopo certificado en el amor a través de la carta del asesoramiento así salir una noche para disfrutar de una cena de gala te permitirá como hombre disfrutar todo el brillo y elegancia de tu pareja uno como hombre aquí está representado hoy en esta carta la unión en pareja y uno como hombre disfrutando de toda esa unión de la relación en pareja recuerda que así como aquellos que disfrutan de un día soleado en un yate eso te lo da el 10 de oro porque se está hablando del esplendor dorado para ustedes Géminis en la relación de pareja recuerda que así como aquellos que disfrutan de un día soleado en un yate así tú también podrás compartir con tu pareja al aire libre especialmente al compartir en el mar y disfrutar de un día soleado azul todo este azul todo este mar azul que ven en pantalla te certifica amiga amigo de Géminis que la información que te están dando los astros de los cielos yo se la entrego a usted con mucho respeto certificada por la carta del 10 de oro ahora si amigas amigos al ser este horóscopo un horóscopo de fuego me toca discernir hablar hacer investigación astro espiritual que nos conlleven al discernimiento de las situaciones acontecidas históricamente importantes en la vida por eso voy a compartir con ustedes el mensaje Monse Bencentop de León marcado nada más y nada menos por la carta del progreso dice lo siguiente cita textual de Wikipedia Monse Bencentop de León también conocido como Moisés de León o Moisés de Guadalajara 1240 1290 Arevalo 1305 fue un rabino y filósofo sefardí autor del libro del esplendor Osohar libro central de la cábala desde joven se interesó por la filosofía y ya con 24 años de edad mientras seguía sus estudios religiosos recibió una copia de la guía de perplejos de Maimonides a partir de entonces empezó a interesarse por la cábala y dedicó varios años de su vida a contactar con Nalmanides y a difundir la doctrina cabalística ante el aumento de la influencia racionalista del judaísmo establecido en Guadalajara realiza alrededor de 24 escritos sobre la cábala y en 1286 ya tenía concluido gran parte del sohar incluyendo una versión distinta del midrash aunque para escribir el sohar afirmaba basarse en antiguos manuscritos del mítico Simeón Ben Yohai siglo II nunca pudo llegar a demostrarse pues entonces era muy común entre los escritores judíos atribuir sus libros a autores clásicos fin de la cita textual de Wikipedia bien amigas amigos cuando se habla de Mosé Ben Semtop de León no hay duda que se la carta astroespiritual que lo marca es la carta del progreso porque él ya desde muy temprana edad a sus 24 años de edad mientras recibía sus estudios religiosos religiosos comenzó a interesarse por la cábala de alguna manera realizó 24 escritos sobre la cábala y tenía concluido gran parte del sojar es decir la carta del progreso intelectual el progreso en la intelectualidad pero esta carta hoy se está abriendo en este momento mágico y nos está diciendo que también progreso en su espiritualidad porque esta carta en este momento está revelando amigas amigos un libro abierto un libro abierto dorado eso lo está revelando usted en la carta si usted está sintiendo esta energía en este momento el libro dorado revelado para las naciones del mundo que marcó a este ser de tanta espiritualidad hágamelo saber en los comentarios del video para que así podamos compartir y profundizar mucho más en esta investigación astro espiritual que nos acontece el día de hoy bien amigas amigos vamos ahora a darles a todas y todos ustedes otro mensaje astro espiritual de que considero que es de gran relevancia es el mensaje astro espiritual de la madre celestial astro espiritual para el amor a los amigos y las amigas de Géminis del 15 al 22 de noviembre del 2016 para ustedes los amigos de Géminis los invita la madre celestial a florecer como una flor dorada la madre celestial les traerá toda esa fragancia de amor todos esos perfumes toda esa ropa de lujo toda esa ropa sublime esa ropa casual esas casas esas casas que ustedes requieren para vivir mira con su pareja como ustedes anhela llega la energía para ustedes de la madre celestial para Géminis en el amor piscinas playas amigas amigos de Géminis porque la madre celestial quiere con ustedes lo mejor para que así como lo revela contundentemente esta carta de Géminis en el amor del 15 al 22 de noviembre 2016 de la madre celestial así con esta revelación contundente investidos todas y todos de blanco en el amor gran bendición de tanta espiritualidad que hoy llega y acontece a nuestras vidas recuerden este fue el horóscopo de Enrique esto es para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos